¡Suscríbete al canal! Es bueno en velocidad y en ataque físico y tiene carga chispa y mordisco. No está nada mal. Vamos a continuar a ver qué nos depara esta ruta. No recuerdo bien por dónde fui. Creo que era por aquí abajo, si no recuerdo mal. A ver, vale. ¿Esta tía ha luchado o no ha luchado? No, no había luchado contra ella. ¡Ay, que me va a dar una insolación! ¡Amanícame, muchacho! Vale, creí que habíamos luchado contra ella, pero no. Vamos a hacer rápido el combate. ¡Fluffy! Cuidado, eh. Cuidado... ¡Uf! Vamos a ver. Contra Fluffy. ¿Qué podemos hacer contra Fluffy? Vamos con Rey Deku. Vamos con Rey Deku a ver si conseguimos que suba. Vale, lo intimidamos sin backtrane. No me afecta. Vamos a ir con mordisco. ¡Ah! Creí que le iba a quitar más. Creí que le iba a quitar más. Vale, está haciendo carga. Cuidado que se está cargando. Vale, Rey Deku. Necesito que le hagas un crítico. Rey Deku, un crítico. ¿Por qué no haces críticos? Vamos, Rey Deku. Críticos, críticos. Vale, mordisco. Al final no lo hace un crítico. O el último de todos va a ser crítico. Pues nada. No hace críticos. Bueno, Rey Deku. Da igual. Te lo vas a cargar, ¿no? Vale, se lo carga. Se carga Fluffy. Perfecto. Y ya está. No tiene nada más. Cuéntame cosas. Estás muy delgaducho. ¿Ya comes bien? Vale. Venga, nos vamos. A ver. Cambiamos. Esto es... Sigue siendo la misma ruta porque no ha cambiado nada. Creo que fui por la derecha. Voy a ver qué hay por aquí. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vale. Sale Pokémon. Starly. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Un Starly. A ver. Le damos a huir. Vamos a ver. Vale. Por aquí no hay nada. Pescaíto. Vamos a ir al pescaíto. A ver quién nos ofrecen esos pescaítos. Ah. Un ratataz. Hay que tener cuidado con los ratataz. No se dijeron. Recordad que están subidos los ataques de los Pokémon que parecen débiles. O que en sí son débiles. Como puede ser este ratataz. A ver. Saltamos. Vale. Voy a ver el del pescaíto. A ver. No. Venga. Los ricos espetos. Vale. 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 Creí que no nos iba a luchar. Y sí. A ver. ¿Qué tienes? ¡Oh! Vale. Tiene los Remora y ahí pinchado. Ja, ja, ja. Qué bueno. Vale. Un Remora. Nivel 19. Ojo. Esperaros que está en nivel 19. Vamos a ir con Bomba Sónica. Vamos con Bomba Sónica. Que le quitamos 20 de seguro. Rayo 1. La madre mía. Por favor. Para. Bien. Aguanto bien. Tiene buenos ataques este Remora y, eh. Vale. Si con Rayo me va a hacer más daño que el Rayo. ¡Oh! Encima me ha confundido. Vale. Toto. Confío en ti. Confío en ti. Bomba Sónica. No todo está confuso. Bomba Sónica. Bien. Remora y debilitado. Vale. Hemos debilitado el Remora y perfecto. Vale. Otro Remora. ¿Tienes que cambiar? Sí. Venga. Vamos a sacar a... Vamos con Ray Deku. Vamos con Ray Deku. Venga. Ray Deku. Confío en ti. Vamos. Nivel 19. Lo malo es que está en nivel 19. Claro. A ver. Hermosa chispa. Fijar blanco. Vale. Es más rápido que yo. Eso es un problema. Eso es un problema porque la chispa... Sí. 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 Ray Deku. Muy bien. Ray Deku. Vale. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Mira muchacho. Te doy mi palo y ya si quieres te los metes por el culo. Jejeje. A ver. Cuéntame cosas. Me estás asustando la clientela. Piéns. Se me han acabado las asistencias. Estos guiris comen como si no hubiera mañana. Vale. A ver. Necesitaríamos cambiar de Pokémon. Porque todo está tocado. Lo que pasa es que no sé a quién sacar para ir subiendo de nivel también. Vamos a sacar a Ray Deku. Venga. Vamos a ir con Ray Deku. Quiero saber en qué nivel evoluciona el Ray Deku. Porque nos han pedido... No sé si eran tres evoluciones de él. En lo de arriba. No sé si os acordáis. Vale. Ese de ahí me golpea. Mi madre le adora el clima de la costa del sol. A ver. Hola. Vale. Hola. No. Se nos habla con nosotros. Bueno. Es especial. Vale. Este tío va a lucharnos. Muchacho. Es que usa mi consejo. Cualquier entrenador que se precie debe ser capaz de usar una caña. ¿Cómo? ¿Que no has pescado nunca? Eso se arregla rápido. Derrota-me y te daré una de mis cañas. Uf. Venga. Vamos allá. Necesito una caña. Necesito una caña. Así que venga. Vamos para allá. Vale. Sol tiene uno. Yara-2. ¿En serio? ¿Me tienes que sacar un Yara-2? Ray Deku. ¿Puedes con un Yara-2? Ray Deku. ¿Puedes con un Yara-2? Madre mía. Espérate. Porque un Yara-2 es muy peligroso. Chispa. Encima tiene golpe. Oh. Vale. Esto es muy peligroso porque tiene golpe. Vale. Tiene golpe. O sea que se va a cargar a los Pokémon. Me va a hacer tres golpes que se va a cargar a mis Pokémon. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Con calma. Voy a intentar envenenarlo. Vale. Ahí está. Otro golpe. Uf. Y el siguiente Pokémon tampoco va a aguantar. Vale. Bebo. Lo siento Bebo. Te voy a sacrificar ahora mismo también. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Con cuidado. Con cuidado que le podemos hacer. Ataque rápido y por lo menos le haré algo, ¿no? Ahí está. Por lo menos le hemos atacado. Le hemos hecho un crítico. Fijaros lo que le hemos quitado. Vale. Golpe. Se va a confundir. Se va a confundir. Ahí está. Está confundido. Y ahora vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a ir con... Vengamos con Oliver. Vale. Copia la habilidad de... Ya no es del enemigo. Así que lo intimidamos. Perfecto. Vamos con confusión. Golpeate. 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 No se golpea. Maldita sea. Vale. Esto es un problema de que no se haya golpeado. Es un problema que no se haya golpeado. Vamos a ver, Toto. Vamos a ver. Pomba Sónica. Bien. Vale. Golpeate. 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 Se golpea. Se golpea. Se golpea. Vale. Pero necesito... Uf. Bomba Sónica. No acaba con él. No acaba con él. Y ya no está confuso. Usa mordisco. Acaba conmigo. He aguantado con uno. Bomba Sónica. Toto. No. ¿Por qué? ¿Por qué cuando te crees que lo estás haciendo bien, te mete un golpe? Madre mía. Solo queda Marvy. Marvy. Vamos a ver, Marvy. Marvy. Placaje. Ataque rápido. Vamos con un ataque rápido. No va a ser suficiente. Madre mía. Golpe. Cuidado. Cuidado. Vale. Vamos con... Uf. Ataque rápido. Bien. Llágrados debilitados. Me ha costado casi todo el equipo vencer esas llágrados. Rueda fuego. Vale, vale, vale. Creo que rueda fuego bastante mejor que Ascuas. Así es que quitamos Ascuas. Tiene 45 y este tiene 60. Vamos. Quitamos Ascuas, pero ya mismo. Nos ha costado muchísimo, ¿eh? Vale, vale. Nivel 21. Madre mía lo que nos ha costado, ¿eh? Soy un pescador de palabra. Ahora te daré una caña. Vale, 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 vale. Aquí tienes, hermano. Vale, ya tengo caña. Que tengas un feliz y próspera pesca. Una caña siempre te será útil para capturar a nuevos Pokémon de tipo Aguas. Sí, pero aquí hay un problema muy grave. Que es que solo tengo a Marby ahora mismo para poder atacar. Y no llego a ninguna ciudad. El problema es que no llego a ninguna ciudad y este tío me va a luchar. Madre mía, a ver. Como me ha quedado ya a dos al equipo, por favor. Como me ha quedado al equipo. Vea, voy a intentarlo. Si no sabemos que nos van a mandar a la parte de arriba y ya está. A ver. Vale, me ha pillado. Huelen que alimentan. Vale, supuestamente tú deberías tener tipo bicho y no tener tipo agua, ¿eh? Vale, pero va a tener tipo agua. Poliwiz. Madre mía, por favor. Lo peor que nos podía haber sacado. Lo peor que nos podían haber sacado. Vamos a ver. Doble patada. Vale. No voy a poder con él. No voy a poder con él, ¿eh? Pistola agua. Encima me saca una pistola agua. Ah, uff. Es que no tengo nada. Uff. A ver, mochila. ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Qué me valga para algo? Limonada. Pero es que... Es que... La navaja toledana... No tengo nada. No puedo con él. No voy a poder con él. No voy a poder con él. Vale. Nos va a mandar a... Encima es que nos manda a Murcia, ¿eh? Encima es que nos va a mandar a Murcia. Vale. Vamos con ataque rápido por lo menos. Que ahora hagamos algo. Me va a hacer pistola agua. Ya está. Poliwiz debilitado. Vale. Poliwiz debilitado. Lo sabíamos. Sabía que nos iba a pasar. Es que ese Gyarados nos ha hecho muchísimo daño, ¿eh? Vale. Venga. Sí, 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 sí. Bien. Me viene a hacer tu Pokémon. Corremos a los Pokémon. Ya, vamos a ir rápido. Vámonos. Vale. Y... Venga, vámonos. Estoy en Murcia. Que es lo malo. Es que me han traído hasta Murcia. Lo malo es que me han traído hasta Murcia. Venga, por aquí no era. Por aquí abajo. Venga, vamos rápido. Sin ningún problema. Vale. Aquí. Y ahora aquí. Y ahora aquí. No, que no me salgan Pokémon salvajes. Por favor. Por favor, que no me salgan ningún Pokémon salvaje. Vale, huimos. Vale, quieto. No, por ahí no. Tiene que ser por aquí. Porque por el otro lado creo que hay entrenadores con los que no he luchado todavía. Vale. Bien. 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 Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Esto va bien. Vamos. Esto va bien. Esto va muy bien. Ahora vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Déjame pasar. Bien. Vale. Quitamos el acelerador. Vamos otra vez contra este que nos ha derrotado. Esta vez lo derroto. Vamos a ver. Vamos a por él. Huele en que alimentan. Vale, Raideku. Confío en ti, Raideku. Sé que puede que sea más rápido que tú, pero yo confío en ti. Vamos. Nivel 20. Tú nivel 17. Lo intimidamos. Le hemos bajado el ataque. Perfecto. Bien. Vamos con Chispa. Vale. Doble patada. Encima es que me hace una doble patada. Vamos, Raideku. Raideku. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Venga. Bien. Vale. La doble. Se paraliza. Muy bien, Raideku. Encima se paraliza. Vamos, Chispa. Somos más rápido. Poliwild debilitado. Vale. Ahí está. Esta vez. Sí, es que cuando llevamos el equipo. Cuando llevamos el equipo. Bien. Perfecto. Lo que no sé en qué nivel evoluciona, eh. Vale. Dar vencido, amigo. Hay muchos peces en el mar. Vale. Vámonos. Cuéntame cosas. Cuéntame cosas. ¿Se pueden pescar buenos peces en esta playa? A ver. Para aquí ni nada. Este tío me va a luchar. Paso. Bien. Otro record. ¡No! Este calor no a ver que en Britannia. Este calor no a ver en Britannia. Vale, vale. Es un guiri. Es un guiri. A ver, a ver, a ver. ¡Madre mía! Fijaros. Lo han puesto todo quemado y todo. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Lo han puesto hasta quemado. A ver. Vamos a por él. Vamos a por él. Raideku. Vamos a por él. Vamos con Chispa. Venga. Casi, 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 casi. Alboroto Raideku aguanta. No. No he conseguido aguantarlo. No he conseguido aguantarlo. Vale. Está montando el alboroto, que es lo peor que puede hacernos. Vamos a ver. Vamos a ir con Toto. Vamos a ir con Toto y le quitamos. Porque vamos a hacer bomba sónica. Y ya está. Venga, debilitado. Vale. Toto ya está a nivel 20. Bien. Bien. ¡Oh! Creo que a mí darme golpe de calor. A ver, Giri. Yo adaptarme a vuestras costumbres. Echar si esta. A ver, vea. Cambiamos de Pokémon. ¿Cuál ponemos de principio? Me la vamos a poner a Sobriño. Cambiar. Necesito aleviar a mis Pokémon. Debería llevarlos a todos en nivel 20 ya. Así que en el siguiente episodio voy a ver si me da tiempo de aliviar. A ver, este también me va a luchar. Maldita sea. A ver, no. Paso por aquí y paso de luchar contra él. Ahí. Vale. A ver. ¿Qué más? 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 A ver. Le damos a huir. No puedo escapar. Foco energía. Vamos. Huir. No logro escapar. ¿En serio? ¿En serio? Madre mía. Que es que me lo va a debilitar. A ver. Luchamos. Venga. Doble patada. Hipercolmillo. Sobriño debilitado. Buah. Si es que cuando nos han dicho que los radar estaban leveados y encima no puedo escapar. Es que no puedo escapar. Vamos con Marvy. Vale. Vamos con Rueda Fuego. Vamos con Rueda Fuego. Ahí está. Persecución. Aguantamos bien. Golpe crítico. Y vamos con ataques rápidos. Tiene que ser suficiente. Vale. Ya está. Ya está. A ver. Subimos. Había un objeto por ahí. Es que no sé si estaba ahí o no. Bien. Esto es donde estamos. Por aquí vamos. A otro lado. A ver. Voy a cambiar el Pokémon. Que yo quiero que me siga mi Pokémon. Vamos a poner a Bebo. Ahí está. Ahora mismo los que están mejor son Marvy y Toto. Debería subirlo. Creo que voy a subirlo a todos. A ver qué por este otro lado. A ver. Esta casa de quién es. A ver de quién es esta casa. Hola, anciano. Es terrible. Terrible. ¿Qué le ocurre? Puede que no lo parezca, joven. Pero hace mucho tiempo fui un pintor de gran renombre. Se me conocía como Picasso. Anda, soy Picasso. Siempre he pintado mis cuadros junto a mi inseparable compañero de vida. Es Miguel. Ahora los dos estamos viejos y seniles. Y a él le gusta dar paseos por ahí. Pero lleva tres días sin volver. Por favor. Encuéntra a mi querido Smigel. Feliz a este pobre anciano. Vale. Ya tenemos otra cosa que hacer. Vale. No hay nada en la papelera. ¿En serio? No hay nada. Vale. Vámonos. Vale. Pues hay que encontrar a un Smigel donde sea. Qué peta saber dónde está. ¡Eh! ¡No! Disculpen. ¿Cómo puedo llegar a Granada? Vale. No quería. No quería luchar contra ella. Se me ha olvidado que estaba aquí. Vale. Es otro aquí. Está quemada. Esquipolón. Vale. Vale. Nivel 20. Pero no me va a dar tiempo a hacerle Tornado siquiera. Zornífero. Lo falla. Falla. Bien. Lo falla. Vamos. Necesitaría buenos ataques ya que mis Pokémon tuvieran buenos ataques. Es que no tiene buenos ataques. Vamos con ataque rápido. Vamos. Bien. Paralizado. Si es que encima ya me ha paralizado. Vale. ¿Vas a poder con él, Bebo? No. No voy a poder. Como empiezo con Recurrente, no podemos con él. Vale. A ver ese. Madre mía. Qué daño. Pero qué daño. No es muy efectivo. Me ha saltado las 5 y me ha quedado con 3. Vale. Vale. El problema. Voy a tener que sacrificar a Bebo. Porque el problema es para el Recurrente. Ya está. Es que si saco a otro Pokémon, pierdo el turno y me puede dormir. Ahora ya sí. Porque ahora ya podemos sacar a Marvy. Hacemos Rueda Fuego y Skiplum ya debilitado. Vamos a ver. Venga. Rueda Fuego. A ver. Piyan. Ya está. Vale. Solo tenía uno, así que ya está. No sé, pero sois gente fiestera. Sí. Somos gente fiestera. Creo que yo estar lejos de Granada. No sé, pero Granada andará por aquí, ¿no? A ver. ¿Dónde está esto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? El desierto de Tabernas está lleno de rudos legionarios. Nada les gusta más en esta vida que combatir. No faltéis. ¿Ese es otro nuevo? Desierto de Tabernas. A ver. ¿Qué es esta estatua? A ver. Bien. Vale. Aquí vamos a tener que combatir, ¿no? Voy a ver si Smeagol está en la otra ruta para poderlo traer. Porque necesito levear. Por lo menos para meterme en ese desierto habrá que levear algo, ¿eh? A ver. Vale. Por aquí no he ido. A ver si está por este lado. Vale. No. Pero hay un objeto que es una pepita. Puedo venderla para encontrar cosas. A ver. Espérate, porque ahora tengo que dar toda la vuelta. Bueno. Creo que voy a entrar en el desierto. Vamos a ver algo del desierto. Aunque no podamos hacer mucho. Y en el siguiente episodio ya levelearé un poco. Para poder hacer lo que sería ya. Eso. Porque voy bastante bajo de niveles. Eh. No. No quiero luchar. Quiero huir. Ahí está escapado sin problemas. Vale. Saltamos. Que no salga nada. Bien. Lo único que ahora no sé contra quién. He luchado y contra quién no. Vale. Contra ese no he luchado. De seguro. Vale. Contra este. No recuerdo si he luchado. Pues yo voy a pasar por aquí. Ya está. Contra ese sí que no he luchado. Así que por aquí arriba. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Vamos a impresionar un poco el desierto. A ver cómo es. A ver. Yo creo que estábamos cerca de otra ciudad. Y no. No estamos. A ver. Voy a mirar el mapa. Que tengo. Vale. Mapa. Usamos. Uf. Si es que es larguísima la ruta. Ojo. Que la ruta esta es larguísima. Vale. Vale. Venga. Primer Pokémon que vamos a sacar. Vamos a poner a Toto. Cambiar. Lo ponemos ahí. Y. Venga. 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 Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hablar con esta de principio. ¿Quieres saber qué representa la estatua? La estatua está basada en una figura rupestre que los arqueólogos encontraron en una cueva de la zona. No se sabe ciencia cierta que es lo que intentaba representar con ella. A día de hoy lo utilizamos como símbolo de buena suerte y de protección. Toma. Quizás esto aumente tu suerte como entrenador. Garra afilada. Bien. ¿Algo más? No. Y. Bien. Le he dado sin querer. Le he dado sin querer. Maldita sea. A ver. Ya está. Ya está. No. No. Nos vamos. A ver. A ver. ¿Qué Pokémon nos salen por aquí? Madre mía. El desierto. ¡Ey! ¿Ese es? ¿Es Mígol o quién es ese? ¿Ya lo hemos encontrado de principio? No. Es un Katnia. Vale. Katnia de principio. Vale. Le damos a huir. Es un Katnia. ¿Qué hace ahí un Katnia? A ver. Vamos a cambiar de Pokémon. Ponemos a Marvy de principio. A ver. Katnia. ¿Qué hace Katnia ahí? Vale. Este Katnia seguro que es necesario para algo. Lo que pasa es que no sabemos para qué todavía. Vale. Segundo Pokémon que nos aparece. Vale. Un Trapinch. Vale. Le damos a huir. No logro escapar. No me digas que tiene. No me digas por favor. No. No. Va a tenerlo. Lo va a tener. Lo va a tener. Uf. A ver. 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 Un doble patada. ¿Cuánto te quita? A ver. A ver. A ver. Creo que tiene la trampa arena o algo de esto. A ver. Placaje. Vale. Placaje. Vale. Ataque rápido por si acaso. Y Trapinch debilitado. Creo que tendría trampa arena y por eso no me dejaría irme. Vale. Segundo Pokémon que nos aparece. Y hay un guardia civil ahí. Vale. Tercer Pokémon y el que podemos atrapar aquí en tabernas. Un Caddea. Vale. Sabíamos que nos iba a salir un Caddea. Lo sabíamos. Vale. Venga. Ataque rápido. Y. No. Tiene a absorber. Maldita sea. A ver. Vamos con. ¿Con qué vamos? Con placaje. A ver. Placaje le tiene que hacer más daño. Rueda Fugus que se lo carga. Por eso no quiero hacérselo. Vale. Cuidado con desarrollo. Vamos. 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 Venga. Placaje. Vale. Ahí está. En rojo ya. Vale. Vamos a por él. Vamos a por él. Y. Vamos con las Pokémon. Vamos a acabar con las Pokémon. Y luego ya vamos con las Azelbon. A ver. A ver. A ver. Se quiere atrapar. Uno. Dos. Tres. Se ha escapado. Maldita sea. A ver. Vamos a ir rápido. Venga. Pokéball. Venga. Vamos rápido. Sí. Ya está. Capturado. ¿Qué ha sido capturado? Vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Avanza. Vale. 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 Ahí está. Tipo planta. Sí. Quiero dar un nombre. A ver. Mira la lista. Marius. Le toca a Marius. Vamos a ver. Ahí. Bien. Bien. Marius. Vale. Perfecto. Bien. Marius. Marius. Se viene con nosotros. Se envía el PC por ahora. Ya tenemos un equipo hecho. Y. Vale. Esto. No me gusta un pelo. Vale. Me voy a quedar por aquí. Debería haber algo aquí para poder curar y demás. Creo que sí. Bueno. Nos quedamos en la ruta andaluza oriental. Aquí está. Y en el siguiente episodio voy a intentar levear un poco. Subir a mis Pokémon de niveles. Porque si no estoy viendo que nos va a costar mucho hacer los combates. Bueno. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis. Déjenme like. Comentarios. Lo que queráis. Suscribiros a mi canal. Soy el Abis8. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.